Bueno, ya estamos aquí. Es un gusto siempre recibir a Gilberto Lozano, un hombre propositivo y que además, bueno, pues con una trayectoria de empoderamiento de la sociedad, diría yo, a través del Congreso Nacional del Ciudadano. Gilberto, ¿qué gusto? Gracias, Hernán, lo gusto saludarte. Te acordabas que hace dos años que veniste. Hace dos años estuvimos aquí, muy contentos de volver ahora por una invitación, en este caso de Irapuato y San Miguel de Allende. Pero pues, como el aeropuerto nos queda cerca de León, pues ya tuvimos aquí actividad llena en León. Bueno, y acompañado de Héctor Anaya, empresario leonés. Seguí aquí. Nos dedicamos aquí a la industria zapatera desde hace más de 50 años. Y ahorita nos platicas cómo está tu integración en este Congreso Nacional del Ciudadano. Gracias. Bueno, tú tienes actividad permanente, pero además este año hay elecciones. Sí. ¿Cómo se da la participación social? ¿Se desvía mucho con el tema de los partidos? ¿O el hecho de que hay una crisis de todos los políticos en este momento hace que sea más importante el papel de las organizaciones ciudadanas? Sí, yo pienso que sí. Fíjate, precisamente es lo que el hecho de que esta parafernalia de las votaciones... Yo no les llamo elecciones y creo que tú me has escuchado el por qué. Pues tú no eliges a nadie. O sea, lo eligen los partidos. Y digo, o ves alguna base democrática que haya hecho surgir a los candidatos. Ninguno. Son procesos de... En la decisión se dio la modalidad de que todos los candidatos fueron el exporto de daso. De daso. Hasta los partidos que tenían algún procedimiento democrático mínimo lo hicieron a un lado y se fueron al dedazo. Sí, o sea, creer que hablar de una democracia... Creo que es el triunfo cultural del prismo. Ah, claro, claro. Y es que finalmente, tú lo sabes, Arnoldo, todos los partidos nacen del PRI. Es un proceso de una vestimenta de colores. Es más, ahora tenemos hasta tres transvestis. Se llaman independientes. Jaime Rodríguez Calderón, que es un PRIista de toda la vida. En vez de los pueblos allá de Nuevo León, aunque es el de la parte sur. Pero Jaime Rodríguez, 33 años en el PRI, no son gripa. O sea, el señor es un vil engaño del PRI. Como lo es Margarita Zavala, con todo el capricho calderonista de su esposo, que creyendo que porque se acuestan en la misma cama, pues ya les va a dar la presidencia en forma hereditaria. Porque yo todavía es fecha que veo una entrevista de Margarita y no le entiendo qué dijo. Y el caso pues de Armando Ríos Piter, un hombre formado en el PRD. Entonces hasta ahorita... Pero bueno, Ríos Piter vio una característica, que es esta otra clase política que son los egresados del ITAM. Ah, sí, finalmente los compañeros son los míos. Que atraviesan todos los partidos políticos. Sí. Bueno, la realidad es que tú te diste cuenta el día de antier, Gaby Cuevas, prima de Juana Cuevas, la esposa de Mid. Ahora anda con Morena. Pero está Tatiana Cloutier. Dice que se equivocó cuando pidió el desafuero de López Obrador. O sea, los políticos son capaces de cualquier... De lo que sea. Si pueden vender a la mamá. Mira, Tatiana Cloutier sería capaz de volver a matar al papá. O sea, a Maquillo Cloutier. O sea, ¿cómo puedes tú concebir a Tatiana siendo diputada plurinominal por el PAN, después candidata por el PANAL del Vester Gordillo a alcaldesa, o la coordinadora de campaña de López Obrador? No, pues dentro de tres años la vamos a ver, no sé si en el arcoiris o la... O sea, son depredadores profesionales. Tenemos que decírselo al pueblo de México. Es un engaño este proceso del 2018. Es un engaño. Y lo terrible, a tu pregunta, nos lo es, que sí distrae. Sí distrae a la población. Entonces, mientras nos están saqueando ahorita, echando a volar una ley de seguridad interior, que es peligrosísima y delicada, porque va camino a una dictadura, o ya lo es México, el proceso de los impuestos, pues lo que estamos viviendo realmente es que pan y circo para la gente, al puro estilo de los romanos y de los griegos, la gente distraída en ver quién es el menos peor. Ah, la otra vez, el juego del mediocre. No, pues es que vamos a buscar al menos peor. Y es que la caballada no es caballada, es burrada. A ver, pero tenemos un gravísimo problema con el tema de la corrupción. O sea, que la corrupción está permeando desde la presidencia de la República hoy día en la época. Los perdonamos, no hay problema, vamos a hacer una ley de amnistía. Hasta el último regidor de Tarimor. Claro, a partir de este momento... Y hoy nos tienen distraídos con la elección. Claro, no se preocupen, ya tienen amnistía. Todos los ladrones de Quintana Roo, como Greg Sánchez, el señor Julio José Luis Pech, toda la bola de ladrones de Quintana Roo, ya están con López Obrador. No se preocupen, todos están perdonados, y les puedo encontrar verdaderos corruptos con historia penal, ya formando parte del grupo de Marcos Fácil, que tú sabes que es el suegro de Miras Cárraga, Miguel Torruco, consuegro de Carlos Eslín, Esteban Moctezuma Barragán, empleado de TV Azteca, no, pues ya está servida la mesa. ¿Y por qué no te traes a Alfonso Durazo, que fue secretario de Fox 6 años, y fue el que manejaba la campaña a Luis Donaldo Colosio? Entonces, el PRIAN, ya está claro, se llama Morena, PRIAN, son todos los reciclados, resentidos de los partidos, rateros la mayor parte. ¿Y qué le queda a la gente? A la gente lo que le queda es precisamente lo que propone el Congreso Nacional Ciudadano. No se trata de cambiar de amo, se trata de dejar de ser claros. Tenemos que participar. No puedes estar distraído y que ahorita Márquez Márquez te siga haciendo otro palacio legislativo de 1.200 millones de pesos. No puedes permitir que el señor... Estuvo tan caro que lo hicieron tres gobernadores. 1.200 millones de pesos en un... Pero sí quiere hacer un nuevo estadio en León, porque... Ah, claro, porque no, y es más, y que ojalá quede en manos de particulares de algún compadre de él. Ya compró los terrenos al gobierno. Bueno, pues es que tú ya lo sabes, y al rato se los va a transferir con algún fideicomiso anómalo a la gente particular que son compadres de él. ¿Cómo fue la venta de los terrenos que se le dieron a Toyota? Todo mundo sabe que fue la familia de Calderón y de Margarita Zavala los que compraron a 6 pesos y vendieron a 160 en menos de dos meses. No eran funcionarios de ellos, no propiamente familia, pero sí... No, pues también recibieron parte para hacer la campaña. Mira, ese es el tema. Yo pienso... Bueno, lo que es importante es que la Toyota no se ha instalado. Entonces, incluso esos mil millones de pesos que se gastó el Estado no han servido de nada porque llegó Trump y Toyota paró todo. Así es, así es. Y bueno, ahorita con el cambio del impuesto sobre la renta... Ni un grillo han pegado. Impuesto sobre la renta, lo bajan de 32 al 25, pues quiero saber si Toyota no le interesa mejor quedarse en Estados Unidos. Aunque aquí saben ellos que pueden conseguir esclavos a 450 o a 3.75 la jornada. O sea, ¿dónde te consigues esclavos a 3.75 la jornada? Pues allá están 11 dólares la hora. Déjame que platique un poco, Héctor, que es una presencia aquí importante en León. ¿Cómo ves el papel del sector privado, los empresarios como ciudadanos también? Pues fíjate que en cuanto a mi empresa y con mi gente que ya llevo años ahí trabajando con... que trabajan conmigo, veo que cada año, cada... Pues aquí, paga la redundancia, cada cuatro años que se cambia de gobierno, cada seis años a nivel federal, es abismal la diferencia que están viendo los... Vamos a hablar, por ejemplo, del salario mínimo, ¿no? Que es una burla, se me hace... Yo siento que el gobierno juega con nosotros los ciudadanos y más que nada con la clase obrera. Que si te pones a ver en la pirámide, yo siempre hablo de una pirámide en México, vamos a cerrarlo en 100 millones de habitantes, somos como 120, 120. No podemos cerrarlo en 100. De esos 100 millones, ¿qué porcentaje es la gente pobre? ¿60%? 50, 100, sí. Y la gente que está más pobre es el 40. Entonces, sobre ese porcentaje, pues es como se están jugando todos los partidos políticos. ¿Cómo es posible? Yo acabo de venir a Ixtapa y platico con el restaurante, el que está haciendo las bebidas, la camarera, todo el mundo, 800 pesos a la semana. Y vas a un hotel donde ya está todo pagado el BTP, ¿verdad? Aquí en mi empresa, pues yo sí me preocupo por mi gente y trato de pagarles mejor y que tengan buen servicio, pero no usan ni el seguro social porque no tienen ni una aspirina. Les duele la cabeza y les quieren dar un mes para que se vaya a acostar a su casa. Cuando llegan las pensiones, ¿es una burla? Yo creo que ya es un abuso de todo, todo lo que tiene el gobierno. Por ahí me decían que tú donde le rasques algo de lo que maneja el gobierno, que le rasques tantito, sale pus. Yo en lo personal estoy harto de que quiero hacer algo por México. Pero habrá que ir a las elecciones de todas maneras. Entonces, ¿qué opción tiene la gente? ¿Va a escuchar los discursos? Sí, no, pues se va a tener que... Bueno, lo primero es hacerte consciente que cada vez que das un spot de televisión es con dinero tuyo. Cada vez que veas un espectacular, una marquesina en la calle con la cara de un candidonto, es dinero tuyo. Cada vez que veas toda la parrafelaria, porque tú ya lo saben, las elecciones más caras del mundo son las de México. 40 dólares el voto. 40 dólares el voto. Parte en despensas, en... ¿Qué es lo que le estamos proponiendo a los mexicanos? Mira, no estamos diciendo que no sea importante el empleado que vamos a tener en Los Pinos. Nosotros lo que decimos es, no alimentes a los partidos. No los alimentes. Haz lo que hizo Cherán, que casi dejó las urnas vacías. Y vamos a esperar que haya un real independiente. Entre menos tenga que ver... Ahora, este es un fenómeno mundial, no nomás es de caso México. O sea, ver a Macron, ver al mismo Trump, que independientemente de si le tenemos o no simpatía, el señor sin haber sido alcalde, gobernador, ni diputado, ya lo que la gente estaba harta y quería alguien que no viniera del mismo mundo. Mira, un poco así era Fox. No, 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 Fox no es cierto. Era un outsider de la política. No, pero el señor finalmente fue gobernador de Guanajuato. Cuando llegó a Serkan de... Y bueno, y pues la kriptonita que se le pegó, que fue Marta Zabón, pues tenía que echar a perder a Superman. Acabó con él y lo dejó en un guiñapo, con una historia muy triste de su sexenio. Ojo, no estamos aquí juzgando a un partido o al otro. La verdad es Manuel Gómez Morín trabajó como empleado de Plotarco Elias Calles. Tienes que entender la conversación que se dio entre ellos. Manuel, ponte otro partido para que parezca que haya competencia. Y nace el PAN. Y luego nace el PRD. Lázaro Cárdenas, presidente del PRI, pues su hijo dice, oye, pues vamos a meter aquí una tribu que nos vamos a pelear con los del PRI. Nace el PRD. Todos nacen del mismo gen, que es el PRIismo. Entonces, tú vas a escoger este julio, que yo le llamo el Día de los Inocentes, no es el 28 de diciembre, entre el PRI, el PRIMOR, el PRIAN, y el... Es lo mismo. Tú ves los equipos de trabajo. Bueno, ya vimos los gobiernos de Calderón y Fox. Sí, no, no, y ya vimos el de Morena también. Pues digo, vayanse a la delegación Cuauhtémoc para que vean cómo se los comió el señor Ricardo Monreal. Pues sí, es un exitazo en robo. Váyanse a la delegación de Xochimilco. Lo que me dice la gente es que López Obrador no ha gobernado. Por favor, si duplicó la deuda de 21 mil a 43 mil millones de personal de FENC 5 años. Fue la peor crisis de seguridad en la historia. Recuerden un millón de capitalinos marchando por el problema de seguridad. Iluminemos México. Es la peor crisis. Le tocó después acá un poquito a este señor que se fue, Marcelo Ebrard, que es un raterazo, que todas las grúas que están en la Ciudad de México son de él, que vivió en París. Ya creo que acaba de regresar a ayudar a López Obrador. Le tocó arreglar un poco el problema de seguridad. Pero la peor crisis de seguridad en la capital fue con López Obrador. Sus 5 años. El segundo piso. Oye, qué bueno que ayudas a los pobres. No, cabrón, si son 4 pesos el kilómetro. ¿Quién crees que la usa? Pues Carlos Elim, que quiere llegar rápido a su lugar. Entonces, no pueden engañar diciendo que no han gobernado a las gentes que están ahí. Yo te conozco a todos los que están ahí. A todos. A Martí Batres, a todos. A Claudia Sheinbaum, la esposa de Carlos Elmoches y más. Pues hicieron multimillonarios cobrando el 15% del moche de toda la obra pública del DF. Y esa es Claudia Sheinbaum. Y si lo sepas y te agarras a cualquiera, ¿quién quieres que te agarre? ¿En Ricardo Monreal? ¿En cinco partidos? Gobernador por el PRI de Zacatecas. Por eso se recomponen en frentes ahora, porque quieren volver a darse una... Sí, repartirse un poco el botín. ¿Lo están logrando o no lo están logrando? No, yo creo que sí. Yo creo que sí logran engañar a la gente. Sí la logran engañar a la gente. Sí, sí. ¿Qué papel vas a jugar en las elecciones? Nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esta situación y que la gente se cuestione que en el 2018 no va a pasar nada diferente. Puede venir una efervescencia e insurgencia fuerte que no la alcanza a ver Peña Nieto. O si la alcanza a ver su war room, por eso se aprueba la ley de seguridad interior, contra toda la posición internacional de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde a ti, Arnoldo, a tu casa puede caer el ejército sin una orden de jueza catearte. Le pueden intervenir todas las telefonazos a Héctor Anaya simplemente ante la sospecha de inestabilidad. Y a mí me llevan a un cuartel sin rendición de cuentas del ejército el día de hoy simplemente porque estoy levantando la voz. Es una dictadura tipo Pinochet, indudablemente. Entonces ellos saben que está la cosa ardiendo, que lo que sostiene hoy al sistema político mexicano es la cantidad de 24 mil millones de pesos que se van a gastar. Y donde las televisoras son cómplices, el sistema... Bueno, pues acabas de ver el resultado de lo que presentó el Wall Street Journal o el New York Times, perdón, donde la cantidad de 40 mil millones de pesos gastados por Peña Nieto nada más en pura imagen. ¿Cómo? En medios de comunicación. 40 mil millones de pesos. Que si no ese dinero varios se hubieran quebrado ya. Prepárense para la devaluación, mis amigos. Con error de diciembre de López Obrador o de Canaya o asumiendo la responsabilidad, si gana a mí, de que Peña Nieto dice tenemos un 49% más de deuda en México en solo 5 años. No más, de hecho. No más. Ahorita nada más para pagar los intereses de esa deuda y la gente no lo vemos. No, no lo vemos. No lo vemos. Y la cantidad del robo ha sido en despoblado. Y entonces el Congreso Nacional del Ciudadano ¿a qué le cree? Que nosotros trascendemos las votaciones y que nosotros debemos de estar al ojo del amo en gorra del caballo. Llega el que llegue tenemos que estar preparados. ¿Crece la militancia en el Congreso Nacional del Ciudadano? Un millón 700 mil. Personas ya. Y hoy acabamos de echar a volar aquí en la empresa de Héctor, que me dio mucho gusto, la célula 3567. ¿Qué es una célula? Un grupo de ciudadanos que actúan como mandantes constitucionales y en el caso de los trabajadores de Héctor que asumieron la responsabilidad de formar esa célula es para defenderse del Infonavit, que los jode, para defenderse del Seguro Social que no les da medicinas y les programan cirugías esperando a que se muera el paciente y les hacen llamar derechohabientes cuando ellos son los dueños del Seguro Social. Esos trabajadores iniciaron la célula hoy 3567. Y esos policías que los joden afuera y que los bucean, la misma policía. La misma policía. Entonces, esos 3567 grupos que ya están repartidos desde Tijuana hasta Tapachula, Arnoldo, deberían ser 250 mil. ¿Cómo ves al PAN de Guanajuato, 25 años de gobierno? Bueno, pues lo que ves es un total ya, unos reyesuelos. El gobernador eligió a su candidato. No, 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 es impresionante. Lo que ves aquí es impresionante. De veras, cuando tú ves 21 diputados asumiéndose como reyesuelos en ese palacio legislativo y ves a la gente lo que está ocurriendo aquí, de veras dices, bueno, pues cualquier poder absoluto va corrompiendo. Y yo no dudo que la historia del PAN aquí, pues ya se acabó. Ya se acabó. Y lo peor es que la gente va a sentir que ahora le toca al PRI o al PRD. Y son los mismos. Y entonces te vas a Yucatán y dices, oye, los Patrón La Viada, pues si son consuegros de los Herbera Pacheco. Pero fíjate cómo los se visten de azul y otros de rojo. La familia PRI y PAN deciden en la sala de las familias Patrón La Viada, que son los caciques de Yucatán, ¿para dónde va el pueblo? Y siguen hablando de gobernantes y los gobernadores. Y nosotros cambiar el discurso por mandantes y mandatales. ¿Vas a estar viniendo en la temporada electoral a Guayapuato para seguirte invitando? Bueno, todo. Sí, claro que sí. Arnoldo, me gustaría mucho. Mañana vamos a estar en unos eventos en Irapuato y el próximo jueves estaré en San Miguel de Allende, que es la primera vez que voy a San Miguel de Allende. Hay varias células que se están formando ahí. Aquí tú puedes ver presencia de gentes de Salamanca, gentes de Silao, gentes de Celaya, Salvador. O sea, ya tenemos casi células en todo el Congreso Nacional Ciudadano. No hay presidente en el Congreso Nacional Ciudadano, por cierto. ¿Me presentaban como presidente? No, no. Soy coordinador de la parte de los estados, porque ya en todos los estados hay un coordinador. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato es Augusto Coraidini, pero los coordinadores somos promotores, no somos jefes de nadie. Cada municipio tiene su coordinador y cada vez están sumando más ciudadanos a lo que pensamos y creemos y estamos seguros es la solución de Fondo de México. No, se trata de cambiar de empleado, se trata de que haya jefes presentes. Héctor, te invitamos a ti también después para ver cómo camina esto y para hablar también de los temas de la industria del calzado. Muchas gracias. Los retos. Con todo gusto. Por supuesto, a Vicente Hernández. El 80% de la producción de Héctor, de esa exportación, es impresionante. La marca El Canelo tiene mucho impacto en los Estados Unidos. Y como yo le decía a los trabajadores hoy que tuvimos oportunidad de platicar con ellos, ahí sientanse orgullosos. Las botas de El Canelo son marca en Los Ángeles, en Chicago y en Houston. Y eso habla de la capacidad que tenemos los mexicanos. Y aquí lo importante, a pesar del gobierno. Las fuentes de trabajo que se crean. La cantidad de dinero que le dan a las industrias automotrices, a ustedes no ven un 5 de eso. Totalmente. Y es increíble cómo vivimos ahorita. El desarrollo económico de México es a pesar del gobierno. Yo creo que no podría en un discurso ningún mandatario decir que crearon empleados. Ellos no crean nada. Destruyen riqueza. Pues yo les agradezco mucho. Gracias, Armando. Que se han dado la oportunidad de venir a platicar con nosotros. Ya estamos casi por terminar el programa, pero siempre es importante escuchar voces distintas. Aquí tienen que haber a todos los partidos y también los incluyen a los partidos, por supuesto. Yo le agradezco a Gilberto Lozano, que siempre que anda aquí, que viene de Monterrey, para acá, se acuerda de Zona Frank, que viene aquí a platicar con nosotros. Y por supuesto, Héctor Anaya de Botes del Canelo y ahora integrante del Congreso Nacional Ciudadano. Una pausa para cerrar con información. Hay un video impresionante. Vamos a verlo de este empresario. Hoy sabemos su nombre.